Los de Ladrillo Sácate, sácate esa espina Conmigo No llores más Por ese tonto imbécil No manches más Tu belleza con tus lágrimas Que un llanto más Ese idiota no merece Y si no quieres con él Pues sácatela conmigo Puerto Araujo Sácate, sácate Esa espina conmigo Y su dolor Vuela al inmenso del olvido Y mañana contará Una nueva historia Ya no es la estúpida La tonta La imbécil La idiota Que llora noche sola Sácate, sácate esa espina Conmigo Pero en la tumba que le hace a tu marido No pierdas tiempo al que no dedica tiempo Nadie de nadie ¿Por qué soportas tanto? No sacrificas noches No sacrificas noches al que se cree perfecto Porque ese estúpido Imbécil Idiota Borracho Mal marido No sabe Que ella la está perdiendo Y se la voy ganando Esta sierra Ahí vamos viendo Uriel Henao Sácate, sácate Esa espina Conmigo Conmigo Y su dolor Vuela al inmenso del olvido Y mañana contará una nueva historia Ya no es la estúpida La tonta La imbécil La idiota Que llora noche sola Sácate, sácate, sácate Conmigo Pero en la tumba que le hace a tu marido No pierdas tiempo al que no dedica tiempo Nadie de nadie Porque soportas tanto No sacrificas noches al que se cree perfecto Porque ese estúpido Imbécil Idiota Borracho Mal marido No sabe Que ella la está perdiendo Que ella la está perdiendo Que ella la está perdiendo Noーん No